Hola, ¿cómo están, estimados amigos? Qué gusto poder saludarles para compartir con ustedes mi análisis tras el partido entre el Atlético de San Luis y la escuadra de Puebla en actividad de la jornada 5 del fútbol mexicano. Una jornada 5 que nos dejó cosas interesantes para el cuadro Potosí en una noche fría en Alfonso Lastras, pero que afortunadamente con el calor de la gente, pues cobró otro contexto este partido que era importantísimo para un San Luis que venía de empatar con Tigres y que buscaba en su casa el primer triunfo de este 2023 y finalmente lo consiguió. Pero nos vamos por el principio en esta cápsula que llega a ustedes gracias a los amigos de HPI que tienen promociones interesantísimas en este mes de febrero con descuentos súper especiales y que además festejarán con todo el Día del Amor y la Amistad. Pero bueno, el Atlético de San Luis tuvo algunos cambios como ya es una costumbre para André Yardín, aunque bueno, ahora me parecen un poquito más obligados. Estuvo este central, García Manrique, sustituyendo a Unai Bilbao que se reportó lesionado. Tuvo por ahí una problemática que le aquejó y no pudo estar en el partido a pesar de que estaba convocado. Vimos a un Güemes que cumplió 57 partidos y que a la postre fue una de las figuras de este choque. Vimos también por ahí a Bonatín en la titularidad, a Luché García, vimos a Dourado, vimos también a Villalpando que me parece que tiene un partido impetuoso, bueno hasta cierto punto, Murillo que no me convence del todo. Pero bueno, a grosso modo esa fue la alineación del Atlético de San Luis que en el primer tiempo se enfrascó ante un Puebla en un duelo que lució complicado, medio aburrido y donde Puebla tal vez tuvo opciones, si no muy claras, por lo menos sí algunas que exigieron al guardameta Marcelo El Trapito Barovero. El Puebla no fue ese flan que muchos pensábamos ni tampoco esa víctima que se suponía tendría que ser en el Alfonso Lastras Ramírez. Terminaron cero por cero el primer tiempo y para el complementario, a pesar de que en el primer lapso no vimos un buen fútbol de parte de ninguno de los dos equipos, fue un duelo trabadón tirándole a malo, pues no hicieron cambios ninguno de los dos técnicos. Así que André Yardín se la jugó con los mismos once con los que arrancó y hasta cierto punto le funcionó esto porque el cuadro potosino tocó a puerta de arranque en el segundo tiempo y conseguiría a través de Javier Güemes un golazo desde fuera del área prendiendo la pelota de volea para colocar al minuto 56 de tiempo corrido el primer tanto del partido y San Luis que tomaba la ventaja y tomaba también confianza en el encuentro. Después se vienen los cambios. Hay una jugada que me parece se sanciona mal por parte del árbitro Donay Escobedo. Le sanciona una pena máxima precisamente a favor del San Luis en una falta supuesta sobre Javier Güemes que a mi consideración no es falta. En la repetición que tuvimos la oportunidad de ver creo yo que no era falta. A mí no me parece una falta. Pero el árbitro la sanciona y eso no es culpa del Atlético de San Luis. Viene a ejecutar Bonatini y la termina volando el futbolista del cuadro potosino. A pesar de ello, San Luis no se desespera. Vienen algunos cambios, ingresa Saldívar, sacan precisamente a Bonatini. Viene Andrade a trabajar por la banda de la izquierda. Y el cuadro potosino también con Klimovic ya en el terreno de juego. Comenzaba a verse bien hasta cierto punto, contragolpeando. Expulsan, por cierto, a Yardín. Y San Luis pues se queda sin técnico. Afortunadamente en el 11 contra 11 San Luis supo manejarlo. Viene una descolgada ya en la recta final del partido. Un duelo donde se agregaron una buena cantidad de minutos. Y Klimovic vendría a resolver con todo y que la pelota se le queda un poquito atrás. Pero resuelve muy bien a la salida del guardameta del conjunto poblano. Y San Luis logró así el 2 a 0 y prácticamente el duelo se había terminado. Fue una gran victoria por tres cosas a mi consideración. La primera, porque es evidentemente el primer triunfo del año para el cuadro potosino en el Alfonso Lastras. La segunda, porque la gente salió muy contenta. Se merecía esta victoria. Todos aquellos aficionados que fueron y que apoyaron al Atlético de San Luis. Y tercero, porque este triunfo le da confianza a la plantilla potosina y porque no le da la posibilidad de seguir imaginando cosas buenas. San Luis amanece como cuarto de la clasificación general con este triunfo. Y por qué no también con nuevos bríos para encarar los compromisos que se vienen. Una salida y de regreso el 14 de febrero aquí contra las Águilas de la América en un choque que seguramente será especial, como lo han sido siempre los protejos ante el conjunto americanista en el Alfonso Lastras Ramírez. ¿Qué sí me gustó del cuadro potosino? Me gustó la entrega que tuvieron los futbolistas en el segundo tiempo. Me gustó que el equipo se viera más compacto, que tuviera buena respuesta al contragolpe y al latigazo. Me gustaron los cambios. Saldívar que hizo bien las cosas. Klimovic que marca el segundo gol. Y bueno, pues un jugador como Andrade que yo repito, creo yo que puede darle buenas cosas al Atlético de San Luis siempre y cuando se consolide este exfutbolista de Santos Laguna. Me gustó también Chávez. Me gustó García Manrique en la defensa. Creo que no desentonó absolutamente nada, a pesar de la ausencia de Unai Bilbao. Me gustó, por supuesto, el Tibu Piñuelas y futbolistas que se vienen consolidando. Enhorabuena por el Batman Güemes, que además de ser capitán, recuperar ese gafet, mete un golazo. Y creo que en su partido número 57 con la frenela de San Luis demuestra que es un jugador que puede aportarle todavía mucho más y que además está comprometido con esta frenela de la de Conjunto Potosino. Gana el San Luis, gana 2 a 0. Le da una satisfacción a su gente en una noche fría, pero finalmente una noche futbolera de jueves en el Alfonso Lastras Ramírez. Déjeme su comentario y recuerde que esta cápsula llega a ustedes gracias a los amigos de HPI. Y por supuesto, recuerde que en el mes de febrero tienen promociones interesantísimas para todos ustedes, así que visítelos en Avenida Turquesa, en el Fraccionamiento Industrias, y marque los teléfonos que usted ya conoce. Y también le recuerdo, si usted no tiene el Fan ID, que por cierto ya comenzaron a pedir en el duelo contra Puebla, saque su Fan ID para que no tenga problema. ¿Y sabe qué? Permítanos o permítale en este caso a Jorge Almendariz y a su gente trabajar en pro de darle una mica, de imprimirle su Fan ID y que usted pueda facilitarse justamente el presentar su Fan ID ya en tarjeta cuando llegue al estadio. Le dejo los teléfonos para que se comunique y por supuesto tenga su Fan ID impreso. Gracias a todos ustedes por compartir esta publicación, denle un like, déjeme su comentario y dígame qué le pareció esta victoria del Atlético de San Luis. Gracias, soy Raúl Espinosa, cuídese mucho y pásenla bien.